hola mi gente es cómo están aquí estamos una vez más en la cebolla cambray aquí en el valle mexicali baja california méxico estamos en el desayuno después de más bien antes de ir a hacer ya el amarre el proceso de cebolla cambray aquí en el valle mexicali una de las hortalizas de las de las más típicas de todas las hortalizas a quien damos laborando su amigo el cachanilla haciendo este pequeño vídeo para ustedes gentes hasta donde llegue la señal hasta cualquier otro país hasta otro continente gente ahí vamos a estar nos vemos vamos a ir al amarre pura pelota es esta misma chico no hermano más que yo lo voy a explicar el hermano ah ah ¡Vamos! Este es el canal de ¡Suscríbete!